Al llegar al colegio electoral número 2 del municipio capitalino de Playa, el miembro del buro político y primer ministro Manuel Marrero Cruz sostuvo un ameno diálogo con electores de la circunscripción número 89. Mientras aguardaba en la fila, les comunicó sobre la llegada a la patria del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. Tras cumplir con el procedimiento establecido, el jefe de gobierno de la república recibió su boleta en la mesa electoral. Posteriormente ofreció declaraciones a la prensa nacional y extranjera. Estas elecciones municipales tienen un significado muy grande para el país. Primero, es la máxima expresión de la democracia socialista nuestra. Hoy elegimos a los delegados, que son los legítimos representantes del pueblo. Ya después, el 17 de diciembre, vamos a constituir todas las asambleas municipales del Poder Popular. Y tendríamos nuevas asambleas. El papel de la asamblea municipal es clave en la democracia cubana. Es decir, la nueva constitución le da toda autonomía a la asamblea. Estamos en un proceso de descentralización de competencias desde el gobierno central, desde los gobiernos provinciales, para que los municipios tomen sus propias decisiones. Es realmente un día significativo. Hemos visto mucha alegría en el pueblo. A pesar de las dificultades, estamos trabajando todo el mundo juntos en aras de ir disminuyendo todas estas dificultades que enfrenta el país, que realmente impacta en la población. Pero tenemos mucho optimismo, mucha seguridad de la victoria. Y orgulloso de la confianza que nos ha depositado el pueblo, nosotros, y que no le fallaremos. Seguiremos adelante hasta resolver todos estos problemas y lograr esa prosperidad que queremos que tenga la población. Más de 23.400 colegios electorales fueron habilitados en todo el país para las elecciones de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular este 27 de noviembre. Una jornada de tributo a los ocho estudiantes de medicina, fusilados injustamente en 1871 por el colonialismo español. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión.